¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos a mi canal de Saludazenaku. Finalmente tenemos la fecha del nuevo contenido extra de Darkest Dungeon 2. Recuerden que este parche va a ser totalmente gratuito y va a estar disponible a partir de mañana 17 de agosto. Hablé más en profundidad de este parche en este video que te voy a dejar acá arriba a la derecha. Pero lo que les hago ahora es una actualización ya que la gente de Red Hook sacó este trailer que están viendo en pantalla donde se muestran los enemigos de Elite. Como vemos acá tenemos el enemigo de Elite de lo que sería la urbe. Luego aparece el enemigo de Elite de la Edentina. Se parecen bastante enemigos que ya conocemos pero bueno los enemigos de Elite son más o menos así. Luego tenemos este nuevo capitán que va a estar heavy seguramente. El chancho con jabalinas un viejo conocido de Darkest Dungeon que también aparece en Darkest Dungeon original. Después tenemos el caballero este de las puertas de la muerte que es un enemigo muy fuerte. Así que su versión de Elite realmente va a ser un desafío. Este lo tengo ganas de conocer realmente. Y acá tenemos el enemigo que la gente de Red Hook estuvo trabajando. Que ya vimos esto también en el canal con Sam de Make a Wish. Recuerden que este enemigo va a tener su propia ubicación. Y va a ser muy parecido a lo que es el cubil de las criaturas. Así que vamos a ver qué tal. Y por último tenemos a obviamente el coleccionista. El mini jefe que se agrega a Darkest Dungeon 2. La verdad que está bastante bueno este formato que hicieron de trailer en short. Obviamente es como infinito. Y quedó bastante copado. También aprovecho para contarles que con la salida de este contenido Darkest Dungeon 2 va a estar de oferta. Seguramente tenga entre un 20 y un 30% de descuento. Así que si pueden comprarlo en Steam, cómprenlo. Porque recuerden que está todo aumentando en lo que es la tienda de Steam. Por lo menos en lo que es Argentina. Ya Capcom aumentó un 2.500% los juegos de Steam. Así que si te sobran unos pesitos, usalos. Así que bueno gente, realmente no hay mucho que especular. El parche sale mañana. Así que como siempre, Redhook deja poquito tiempo para especular. Van a lanzar seguramente las notas de parche. Que eso sí lo voy a subir al canal. Así vemos todos los cambios que sucedieron. Y voy a ver cuando puedo hacer directo sobre este contenido. Así que te invito a suscribirte. Obviamente activar la campanita. Seguirnos en las redes sociales. Así estás al tanto cuando hago directo en el canal. Por el momento te mando un abrazo. Hasta otra. Chau chau. Chau chau.